El combate a la delincuencia es y será prioridad para el gobierno federal, aseguró el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora. Luego de participar en la reunión nacional de diputados panistas que se celebró en Toluca, el responsable de la política interior del país destacó que de los 37 capos más importantes de esta nación, el gobierno federal capturó ya a 20 y dos más cayeron abatidos al oponerse a las fuerzas federales. Vamos a seguir en esa dirección sin distinción alguna a aquellos que cometen crímenes, que secuestran, que cobran piso, que extorsionan, que trafican a todos los criminales sin excepción, cuando se enfrenten a la autoridad se les va a aplicar la ley y toda la fuerza del Estado. Sobre este tema, el expresidente de Colombia, César Gaviria, respaldó la política instrumentada por el presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico. El tema del narcotráfico y de los carteles de la droga en México se volvió un desafío de carácter militar y al volverse un desafío militar el país le tuvo que dar una respuesta militar. Yo no creo que el ejército esté por fuera de sus funciones haciéndole frente a un problema que se volvió de carácter militar. Es seguro que se necesite alguna legislación adicional para protegerlo, pero el ejército no está por fuera porque esto se volvió un problema militar. Esto no es un simple problema legal ni un problema de la policía, es un problema muchísimo más grande que eso. Respecto a los temas prioritarios que pondrá el Partido Acción Nacional en la mesa de debates del Congreso Federal, la diputada Josefina Vázquez Mota precisó. Es una de las agendas que más preocupa a nuestro grupo parlamentario, dada la complejidad y los acontecimientos que como sabemos se han dado en algunas regiones del país en esta agenda migratoria. En materia electoral, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, aseguró que el próximo domingo el PRI vivirá dos graves derrotas en Guerrero y Baja California, lo que, aseguró, será el antecedente de lo que se vivirá en el Estado de México el próximo 3 de julio, cuando se termine con 80 años de dominio de un mismo grupo político. Estas mega derrotas son signos de lo que los ciudadanos quieren, pero sobre todo de lo que los ciudadanos no quieren. Este es un signo de lo que sucederá precisamente en el Estado del Estado de México el 3 de julio. Este 3 de julio los ciudadanos se sacudirán 80 años de gobierno del mismo partido, partido. Es más, déjenme decirles, no solo el mismo partido, del mismo grupo político.